Hacen una denuncia pública a la empresa Valesia por irresponsabilidad que no ha pagado por... Denuncian públicamente por deuda o potencial fraude millonario a empresa Valesia, la cual estaría vinculada con la empresa de telecomunicaciones Viva. Conunciantes aseguran que se les debe cerca de 500 mil dólares, más de 3.400.000 bolivianos. ¿Qué opinas? Que no ha pagado por los trabajos realizados que nuestra empresa Villenas Huamán que ha ejecutado más de 43 sitios a nivel nacional. ¿43 puntos en diferentes municipios? No, 43 puntos, o sea, 43 sitios, o sea, 43 radiobases en 20 lugares. ¡Wow! 43 radiobases. Entonces, ya estos trabajos se han realizado hace un año atrás. Ya se ha entregado hace ocho meses atrás todo legal. Queremos que Valesia pague a una empresa que nosotros debemos prestar servicio como constructores, a Villena Huamán. No hay problema con la constructora. No, no hay problema. Aquí el problema sería con esta empresa Valesia. ¿La empresa Valesia de dónde es? ¿Es boliviana? ¿Es extranjera? Según dice que es internacional, pero no sabemos. Recordemos que en 2022 Valesia Technologies, empresa estadounidense, buscó adquirir el 71% de Viva en Bolivia. Sin embargo, la ATT se opuso a tal acción debido a dudosos aspectos legales de la procedencia de esta empresa. El CEO de Viva, en ese entonces, Tomás Pérez, agregó, estamos muy impresionados por la tecnología que Valesia Technologies ha presentado a Viva, su capacidad de desarrollo de infraestructura y las nuevas experiencias digitales que pondrán al servicio de los usuarios bolivianos. Estamos seguros que de esta inversión se brindará a todos nuestros actuales y futuros clientes un mejor servicio. No hay una oficina exacta. Dice que hay oficina en Santa Cruz, pero hasta ahora no somos. A ver, este es un detalle importante. ¿De cuánto dinero estamos hablando para comenzar? Más o menos algo de alrededor de 3 millones. 3 millones de bolivianos que se da deuda. ¿Cuánta gente? Nosotros aquí somos más afectados a más de 20 familias. Da miedo que esa empresa se desaparezca de acá, de Bolivia. ¿Cómo se van a sentar a dialogar si no los han podido encontrar? Eso yo creo que es llamativo ahorita, ¿no? ¿O qué han pensado hacer? ¿Cómo lo están haciendo para localizarlos ustedes? ¿Por Internet? ¿Por e-mail? Si es que no hace caso o no nos da respuesta, vamos a radicalizar las medidas. Hasta esas, las bases que hemos conseguido, vamos a tomar. Hasta que nos escuchen. En el caso de que ustedes tomaran esos lugares, como una medida extrema, que esperemos no pase, ¿cuánto se perjudican o cuánta gente se perjudicaría? Mucha gente. Básicamente toda la comunidad. ¿Y realizados? Por ejemplo, este sitio es en Quillakes. Ah, ya está, justamente. Esto es en Orduro, por ejemplo, en Quillakes. Y ese es el modelo de las antibases que hemos hecho el trabajo.